Las parlamentarias Loreto Carvajal, Marcela Hernando y Gael Diomans, pertenecientes a la Comisión de Mujeres de Equidad de Género, emplazaron al Ejecutivo a comprometerse con la participación de las mujeres en la política y dejar de lado los anuncios pirotécnicos. La fórmula es aumentar de la misma manera como se hizo con las mujeres en las candidaturas a parlamentarias, aumentar en las candidaturas a concejalas, a cores, a alcaldesas y a gobernadoras regionales, de tal manera de poder obtener un aumento. A días de la segunda cuenta pública, estas parlamentarias están buscando el poder entregar con urgencia la ley de cuotas para las elecciones 2020, en donde buscan la igualdad entre hombre y mujer. No se obtuvo un aumento significativo como hubiésemos querido en las elecciones parlamentarias apenas un par de puntos. Todavía no superamos el 20% de participación femenina en el Parlamento y por eso es que esperamos que los partidos políticos también lo adopten como una conducta habitual y permanente. Se estima que solo el 11% de los alcaldes en nuestro país son mujeres, una situación que demuestra que aún falta una igualdad entre hombre y mujer para los cargos públicos.